¿Cómo hablar de lo que hiciste ayer? El hielo ya no es frío, el azar así lo quiso ser, caprichos del destino, despertar y no poderte hallar. El mar queda muy lejos, nada más que otra oportunidad, me pido el firmamento. Y el vacío que ahora mismo siento y que no puedo comprender. Si por un momento fuera aire y pudiera irte a ver. Intentaría que me respirases formar parte de tu sangre y fundirme con tu piel. Una más, tan solo una vez más. Quiero verte fiel sonrisa, que no fue más que la confirmación de que por ti moriría. Y el vacío que ahora mismo siento y que no puedo comprender. Si por un momento fuera aire y pudiera irte a ver. Intentaría que me respirases formar parte de tu sangre y fundirme con tu piel. Intentaría que me respirases formar parte de tu sangre y fundirme con tu piel. Y desde hoy navegarás en el mar de mi memoria. Intentaría que me respirases formar parte de tu sangre y fundirme con tu piel. Intentaría que me respirases formar parte de tu sangre y fundirme con tu piel. ¿Cómo hablar de lo que hiciste ayer? ¿Cómo hablar de lo que hiciste ayer? ¿Cómo hablar de lo que hiciste ayer? ¿Cómo hablar de lo que hiciste ayer?